Alerta, ya es hora, rapea en la parvada Frasea, entona, representa tu zona Alerta, ya es hora, rapea en la parvada Frasea, entona, representa tu zona Llegó el momento de no estar más eclipsado Aclaro que este tiempo no me la pasé roncando Ando aprendiendo, prendiendo, fumando, craneando En como a puta sacarla del estadio Chimba de boom bap, skills, no solo picks Aunque el estilo lo porto desde el día en que nací Malparido griego, pero los vuelve infelices Un poco de mis heces para el que habla mal de mí Brolo no lo decidí, pero sí ser un MC Y me paro por el pedazo donde se Mandaré lejos de aquí, solo con mostrar mi ki Energía densa, como con menstrua Fuerza de mil hombres Y todos intelectuales Sirvo vino en el cráneo de mis rivales No creían en mí, ahora lo ves, mi pez Lo que cae es tener putitas lamiendo tus genitales Alerta, ya es hora Rapea y no por nada Frasea, entona Representa tu zona Alerta, ya es hora Rapea y no por nada Frasea, entona Representa tu zona Son bien, busca de los cerebros más jugosos Agujerado los pulmones por el vicio del smog Sin algún tipo de sentir un rapero tenebroso Que la evolución del rap le dice fuck Y mutando dentro de su atmósfera Cada maldito día para que suene jaspera Por el mundo mi cultura es una diáspora Hipnotizando con mi hype hop, con mi bombo Y con mi caja de Pandora Toma las medidas necesarias Lo que hay dentro de ti saldrá solo sin cesárea Y son las ganas de ajarra De una manera muy sabia sigo siendo alquimista Porque transmute tu envidia en tu rabia Vaya, vaya, si su club es de porristas El mío son de joints y de verdaderas líricas Híbridas con melos va la chimba De quien le la rima los minga Solo espero que valga la pena todo lo que en eso perdí Sacrificio en el idilio para siempre será mi mártir Anticipado del periodo, hay un MC, real my fish No solo tintín, es pura cream, es pura cream Solo espero que valga la pena todo lo que en eso perdí Sacrificio en el idilio para siempre será mi mártir Anticipado del periodo, hay un MC, real my fish No solo tintín, es pura cream, es pura cream Alerta, ya es hora, rapea y no por moda Frasea, entona, representa tu zona Alerta, ya es hora, rapea y no por moda Frasea, entona, representa tu zona Frasea, entona, representa tu zona